Hola, queridos lángaros, bienvenidos a la tercera parte del gameplay de Lords of the Fallen. Como pueden ver, ya tiene los textos en español debido a que cambió la configuración del idioma a español ibérico o español de España y ya nos lo reconoce como en español. Así que si quieren jugarlo en español y ustedes lo tienen, recuerden este pequeño tip. Cuando no tiene español en español latinoamericano, cambiénselo a español de España o ibérico. Y bien, pues aquí nos habíamos quedado con este jefe de acá. La otra vez me terminó matando, pero vamos a ver si ahora puedo hacerle algo al mendigo. Ah, pero antes de, creo que sería bueno cambiar... ¿Qué arma traigo? Traigo el hacha, ¿verdad? ¿Dejaré el hacha o agarraré una espada de una mano? Este es de dos manos, este es otro tipo de hacha, báculo de monje. Esta es con la que empecé, ¿no? Creo yo. Secreto letal. Me gusta el nombre de las armas aquí. Rasguño. Órale. Es como un cestus. Pues creo que vamos a dejar la... El hacha que ya traía, que era esta. Matarife. Los nombres que le cambié en español. Bueno, en fin. Veamos qué tal nos va con este jefe ahora. Miren, hay objetos. ¿Con cuál esquivamos? Ya ni me acuerdo. Ah, que la chingada. Vamos. Tardo mucho en recuperarse el hacha. Se me olvida. Ahí va media barra de vida. Vamos. Y aún así me pega. Ahí, güey. Méndigo. Uh. Tardo mucho en recuperarse la chita de dar golpe. Uno. Dos. Parece que ya le agarré un poquito el ritmo a este güey. Después de los dos golpes puedo pegarle fácil. Fácil, dos. Y me hago para atrás nada más. Antes de que haga su poder... ¡Ay, güey! Me pegó. Ah. ¡Auch! ¡A su madre! Creo que tengo que pegarle cuando hace eso. No permitirle que termine su hechizo. A ver. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Activar orden. Por potencia. Ok. Los que hacen más daño arriba. Ahí va. ¿Dónde está Bácula Monge? Sofía. Espada de acero. A ver. Este golpea. Eh. Con este está bien. Se tiene mejor tiempo de reacción. Aunque pega más leve. Vamos a ver. Ahí quedaron mis almas. Ahí está. A ver. Ahí está. Lo poquitito que le quité. En comparación del otro hacha. ¡Au! Casi me pega por... Por hacerle el valiente. ¡Au! ¡Au! Más o menos lo que le quito con dos hachazos. Le pego con tres en este. Dos. Tres. ¿Tres hace nada más? Ok. 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 Parece que medio le estoy agarrando el ritmo a este güey. Uno. Dos. Le pegamos tres. Uno. Dos. Tres. Vámonos para atrás. Ya le bajé la primera cuarta parte de la vida. Estoy haciendo el hechizo de hace rato, ¿verdad? Entonces intentamos... Interrumpirlo. Me hace un chingo de daño, de todas formas. ¡Oh! Ok. Entonces, ¿cómo le hago? De todas formas lo hace, aunque quiera interrumpirlo. ¿Poniendo una construcción en el camino? Bueno, vamos a ver. Que no se me hace muy claro el... Cómo interrumpirlo. Quizá cubriéndome. No sé. Oh, a lo mejor metiéndome en uno de los altares esos. Tírame, tírame. Otro. Me engaché, papá. Uno. Dos. ¡Uy! Ahora lo hizo más rápido. ¡Hijo de la chingada! ¡Bueh! Ahora lo hizo el podercillo más rápido. Ahí está. Ahora sí lo libré. Uno. Dos. Tres. Voy a pegarle a menos uno. Dos le pegué. Me digo que de repente parece que sé jugar. ¡Uy! ¡Ay, cabrón! Por hablador. Hasta atrás. Para abrir la boca me pegó el güey. Uno. Dos. Y pegámosle. Hasta atrás, hasta atrás. Son tres. Una. Dos. Tres. Tres. Ok. Todo bien. Si me voy a uno de esos altares. ¿Me protegerán? Porque se me hace mucha... Mucha. Ah, eso era. Ok. ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? Uno. Dos. No sé qué sea, pero... Voy a intentar destruirlo. No me dan buena pinta. ¡Ay, cabrón! Son enemigos. Oigan, tranquilos. Ay, aquí me atoré yo solito. Me van a terminar matando. ¡Ay! O bueno, es que... ¡Ay, cabrón! Ya sé cómo evitar el... Ataque de ese Manfleet que tiene. ¡Au! Luego los minions no salieron. Ahí vienen. ¡Ay! Al mismo les pega dos. Tres. ¡Ay, cabrón! Vénense, minions. ¿Otra vez invocaste, güey? Tranquilo. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Porque invoca de a dos. ¡Ay, cabrón! A la última poción. Ah, no. Me queda una más. ¡Uy! Uno. Dos. Y le pego. Otra vez invoco ¿Dónde está el otro? No vi dónde estaba el otro, wey Ahí está Nada más que no voy a alcanzar a llegar Me imaginé Ahí estamos No me tires con piedras mochas, wey No mames, wey Uno, dos Tres Ok Otra vez ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí hay uno Ahí está el otro, vamos Corre, 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 corre Ah, no alcancé a tumbar antes de ¡Lo mames, wey! ¡Ay! ¿Lo mató al solito? ¿Sí? Bueno Vamos Vamos, 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 si lo alcanzo a destruir antes de que salga ¡Ándese, cabrón! ¡Ay! Uno ¡Dos! ¡Ah, me alcanzo a pegar! Hasta para atrás, hasta para atrás Pues miren, ahí la llevo, le estoy aprendiendo ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ver cómo se pone en la siguiente fase ¡Tá mame, wey! Hasta para atrás ¡Ahí está! ¡Au! Vienen los minions Aquí está uno ¡Vamos por él! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¡Minion! ¡No! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se murió! Uno, dos, tres ¡Vámonos para atrás! Minions Ahí salió uno ¡Vamos por él! ¿Y el otro minion? ¡Gatumadre! ¡Está al otro lado! ¡Con este ya no llegué, ya no llegué, ya no llegué, ya no llegué! ¡No! ¡En la poquita vida que me queda! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra vez! ¡Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡A los altares, a los altares! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡De pronto flash! ¡Y ninguno me da una desgraciada poción o algo así! ¡Oh! 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 ¿Cómo le hacen los pies cuando hace la rodada? ¡Ahí está el otro! ¡Ya te vi! ¡Corre, corre! ¡Si llegas! ¡Si llegas, Arkin! ¡Si llegas! ¡Ahí está! ¿Dónde está este wey? ¡Vámonos! ¡Mmm! ¡Dos! ¡Y el último! ¡Tres! ¡Mmm! ¡Ah, que la otra vez con tus minions! ¡Bájale, Tanates con ese poder! ¡Hijo de la chingada! ¡Ya valió! ¡Ya me morí! ¡Ah! ¡Ah, lo mató el solo! ¡Ah, ya! ¡Sí! ¡Completamente! ¡Fravaricioso! ¡Ah! Bueno, de menos ya sé cómo hacerle ¿Qué dicen acá en el chat? ¿Qué tal está ese juego? Pues a mí me está gustando bastante, ¿eh? Está muy entretenido Nomás que como que tiene un flujo diferente a Dark Souls Y sí se parece un poco a Dark Souls Y a Demon's Souls Pero, bueno ¡Uf! Vamos a ver qué tal me va ahora Ya agarrando el rollo con los poderes y todo eso ¡No me tiras, campeones! ¡Machas, wey! ¡Ah! Voy a intentar parricearle los golpes Sé que no me va a salir, pero Debo intentarlo al menos Hasta para atrás ¡Machas! ¡Nah! No me salió como yo pensaba ¡Machas! 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 Y el último ¡Tres! ¡Va que va! Voy a intentar darle uno normal Y uno fuerte A ver si no me atrapa con el podercillo culero ¡Ahí está! ¡Sí! Sí, le hice bien Así le voy a hacer uno normal y uno fuerte Uno Uno, dos Uno normal Y uno fuerte Sí, se me alcanza perfecto el tiempo para esquivar Ajá Dos Y tres Perfecto Perfecto Pensé que ese sí me iba a pegar Ojo Poquito y la cajeteo ahí ¡Au! El altar, el altar Ahí estamos Ahora sí Haz tu podercito No hay pedo Ánimo, gracias Parece que me está yendo mejor cada pelea Aquí Me puse aboricioso un poquito ¡Ay! ¡Pégale! ¡Au! Sí Lo primero porque tengo que irme para allá ¡Corre! 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 ¡Hijo de la! Ahí está ¡Vamos, pues! Dos Y luego tres Otra vez los minions ¿Dónde salen? Aquí está uno ¡Uy! Aquí debe estar uno Ajá Ahora me falta ¡Uy! Me falta aquel ¡Ay, hijo de la chingada! Lo peor es que tengo a este wey muy cerca ¿Me la va a hacer de pedo? ¡Sí, cómo no! ¡Argh! Rob desperdiciando pociones Como toda la vida Ajá Tírame, tírame ¿Otra vez minions? Aquí está No, ok Primero está roto Vamos a ver el segundo Corre Vamos, Harkin Tú puedes Ahí estamos Uno Dos Y por último Tres Aquí está uno El pedo es donde está el otro Hasta el otro lado Ese sí va a alcanzar a tronar Antes de que yo llegue ¡Sí! Me imaginé No Dos Y por último Tres Y yo te pego Otra vez Aquí debe de estar uno Vamos por el otro Corre, corre, corre A ver si alcanzo a llegar ¡Ah! Le fallé Hasta atrás Que él mismo los mate ¡Ay, güey! Pégale Mientos Uy Oye, tranquilo, viejo Uno Segundo golpe Y te voy a pegar uno nomás Porque veas que soy compa Aquí está uno Corramos al otro Ahí está ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Dónde está el otro Minion? No alcanzo a llegar Quitan poquito, pero lo que más quitan es tiempo Uy, apenitas Dos, el último Tres Uh-oh, a los altares Corre, 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 corre Aquí estamos Flash Ok Lo malo es que no tengo nada de pociones El último Tres Ah, que están juntitos Aquí hay uno Y en la izquierda está el otro Ajá Vamos a ver si llego Parece ser que sí Dos Y el último Tres Ah, creo que uno estaba justo detrás de mí De eso no voy a alcanzar a llegar Exactamente Le atiné Ese no alcanzo a llegar Ni a chingazos Ok Ahora no me hizo daño Lo cual es mucha ganancia ya Oh, que la chingada Caso, está hasta el otro lado Ya no alcanzo a llegar con ese Ah, me lo voy a pegar los tres Casi El ataque de los minions es el que más daño me hace Porque me distrae de con él Pero bueno Ya ni los ataques Normales De él me hacen daño prácticamente Ahí van otra vez los minions Ok, aquí hay uno Y El otro va acá Alcanzo a llegar Apenas Eso Esto sígueme atacando así No hay pedo Ok Llegamos a la última fase Son falta que se ponga a ser el otro podercillo Manflays Ay, me apendejé feo Feo, feo, feo Con aquel no llego ni a chingazos Así que Oh Ya me morí Ah Fuck, tan poquito que me faltó Esos minions son los que siempre me Me echan a perder la partida Bueno Próximo intento Vamos para allá Vamos por nuestras Almas Uno Dos Es así Alcanzo a pegarle de menos uno Ándese, güey Tapa atrás, tapa atrás Ah Por abolicioso me va a pegar Tengo que intentarle una vez más con el hacha Que parece que ocupo menos golpes con ese Le pego uno fuerte nada más Y quizá hasta mucho más daño le haga Uno Vámonos pues Ah, no manches Me alcanzó a pegarle de todas formas Ah Qué mendigo Aparte me roba vida Que no ya le había quitado una cuarta parte de la vida Bueno Parece que le hice un golpe Crítico ahí Sí Nice, golpes críticos Vamos a la Al santuario Para que haga su poder Y no me haga daño Ok Ah, ya empezaste Eh, creo que la volví a cagar Era primero el que estaba atrás de mí Y no este Pero bueno Ay, pégale Ahí estamos Acá Allá Está uno Y con ese no voy a alcanzar a llegar Ni de loco Ah Ah Vente, vente No way Ok Este primero Y vamos por otro que está hasta el quinta madre Corre, corre, corre Harkin Corre, 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 corre Llegamos Sí, he estado Dos Tres ¿Dónde está acá? Ah, voy a estar más cerca de mí Este A ver si llego Sí Es todo Harkin ¿Dónde está el otro? Está al otro lado Creo que no alcancé a llegar Uy, no Pensé que sí iba a alcanzar a llegar Me parece que no Bueno, lo mató el jefe Está bien Ah, cabrón ¿Otra vez? Aquí hay uno No, no creo que alcance a llegar No creo que alcance a llegar No, no alcance a llegar Ah Ah, qué mendigo Uf Vámate la pasión, güey Vamos Dos Y tres Otra vez Aquí tengo uno cerquita Y el otro acá Ah, este sí lo hice Uf Uno Dos Tres Ay, güey Ey Se supone que no me debías de pegar Bueno, alcanzar a pegarme Le apareció el otro Aquí está uno Vamos a ver si alcanzo a llegar No creo Pero Hijo de la Me hizo un paro No en el jefe Ah, me alcanzo a pegar Seas mamón Adorador Otra vez Corre, 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 Harkin, corre No seas mamón, adorador Ya, nomás por eso no llegué ¿Qué? 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 Vamos a empezar con tus mamadas Ahí estamos Lo malo es que nomás tengo cuatro desgraciadas pociones y no puedo comprar más Bueno Y no salas con tus mamadas, adorador Ah Justo como esas Hijo de toda la chingada Y no, aparte no le pegan las esas cosas Ahí estamos ¿Cuándo se recuperó de vida? ¿Ya le había bajado más de la mitad? ¿En qué momento, güey? Seas mamón, adorador Ah Corre, 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 corre Corre, corre Hijo de toda la chingada madre Bueno Al menos me ayudó un poquito el jefe Muérete Uh Por poquito Aquí va a salir uno ¿Y dónde está el otro? Hasta la quinta madre Hijo de toda la chingada No, ya no llegué Ya no llegué Ya no llegué Desgraciado, adorador Uno más No Con el sonido Vamos para allá Hijo de la chingada Estoy justo Estaba justo en medio de los dos No creo alcanzar a llegar con este Justamente Ah No se hace nada, man Paz, y no le pego Le hago muy poquito daño Dos Tres Lo voy a intentar con el otro hacha que si le pega Mucho, ay no manches Bueno, al menos aquí quede medio cerca Aunque no se haga con alguna mamada El pinche dorador que me detenga Vete a la mamada, ay no manches La mamada de este wey ¡Hombre! Ya me morí Tengo como 10 de vida nada más Quiero resguñoncito y me muero Ah, no manches Ese chingado ataque como friega Que te hace moverte Ah, ya Ya me morí Ya, ni pa' qué le hago al wey Ya me morí Ah, ¿qué? ¿Sobreviví? Bueno Vivir para Tratar de matarlo Hasta que vuelve a invocar minions Y con eso me mate Ya tenía rato que no se hace ese ataque Y ahí están los minions otra vez Aquí tengo uno en cortito Ok, con el golpe fuerte entonces hago ese A lo mejor y si puede que la haga ¡Hijo de la no! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Qué frustrante! Bueno Ánimo Es mundo libre Se parece mucho a Dark Souls Este Ya como A Dark Souls Y a Demon's Souls Y todos esos Ahora vamos a agarrar Otra vez la hacha esta Y a darle de uno en uno Creo que va a ser un poquito mejor Ah, ya está El calor me dio Pero no quiero prender el abanico Porque Digamos que Que hace que se meta ruido blanco Y bueno Es un desmadre Mejor así Muerme un poquito de calor Quizá ahorita prenda un poquito el aire Ahorita vamos a ver Lo malo de esta arma es que tarda Una eternidad en recuperarse del golpe Y no puedo hacer el La rodada Así que tengo que ser muy, muy cuidadoso ¡Au! Justamente No hacer esto Me pegó Uy, pensé que me iba a pegar No, si mal Uy Están muy, muy apenitas Ah, no No puedo hacerle el golpe Fuerte porque si me pega Méndigo Atrás Uy, uy, uy Casi la cago ahí En este sí le voy a poder pegar el fuerte Porque tarda más en recuperarse Tres Me da más tiempo para Para cargarlo y hacer todo eso Uno Dos Uh, uy Casi me pega por güey No estoy convencido con ninguno Los dos Otra le hace poquito daño Pero es rápida Y este le hace mucho daño Pero es lenta Dos Y tres Uh oh Voy a correr a un altar Quitamos el focus Corramos al altar Y que haga su podercito Lo bueno es que con esta hacha Creo que me va a ser más fácil Lidear con los minions Porque hace mucho más daño Mmm Lo que no intenté con el otro Es agarrar las dos manos ¿Dónde está? Aquí hay uno ¿Dónde está el otro? Este es el que tengo que llegar Con el brinquito A ver si este también tiene brinquito Bueno Mira, no lo destruí Pero le hice un chingo de daño Dos Y tres Atrás Uh ju ju Eh ¿Por qué no le marcó daño? Qué raro En fin No A este es el que quiero que hagas focus Güey Ruedala bien Roberto Ruedale bien Ah cabrón El otro va a estar acá Sí Corre, corre, corre Ya estamos Tranquilo Tranquilo hombre Aún así siguen siendo mi Mi coco Los chingados minions Uno Vamos Vamos ¿Viste uno? Qué aburrido Aquí está uno ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está para acá? No No llego ni a chingadasos Atrás Atrás, para atrás Voy para atrás Uh Apareció uno Y el otro Acá está Ah No puede ser Cómo me cago cuando hace eso Dos Bueno Lo mato al solo Al altar Va a estar medio raro esto Así sin Sin más pociones Mano Mientras el poder ¿Qué dicen acá en el chat? La esperanza no se pierde Ja ja Bueno Yo sé que la esperanza Es lo que menos pierde Pero A veces se desespera uno un poquito Y sí he estado muy Muy cerquita de vencerlo Pero eso es Esto es lo que más me caga Porque te los pone muy lejos A fuerza sale uno Te distrae Y te pega el jefe principal Ahí está Lo mató él mismo Pero bueno Me hizo un chingo de daño A final de cuentas Por avaricioso Vamos Y el otro ¿Dónde está? Oh Está al otro lado No Ese no A este ¿Dónde salieron pues? Aquí está Uf Apenitas Muy bien Ah Pero toma No me alcanzo a pegar O sea ¿De qué me sirve? Hijo de la chingada Justo detrás mío Había uno Estoy seguro Sí Bueno No justo Pero atrás mío Bueno De vuelta al altar Uno más Uno más Un cuartito Somos los que no tengo Nada de pociones No manches Ya valió camote esto Ah Uno Dos Tres ¡Ah! Fallé por un segundo Me emocioné Y eso no es bueno ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de la chingada! Me emocioné Y por un segundo Y di un golpe antes Ni modo Esta cae Quiero creer El problema No es alejarme Del jefe O no Sino que Como aparecen muy lejos Igual si me alejo Del jefe principal Me quedo muy lejos De los dos Y no puedo bloquearlos Tengo que Tengo que hacerlos reventar Antes de que exponen Los enemigos adicionales Ese es el problema Así era ¡Ah! No manches Me alcanzo a pegar Eso no debería pasar ¡Ja, ja, ja! Vamos, pues Ahorita en este movimiento Fue en el que me emocioné Además Ah, no No fue esa precisamente Bueno Como dijera Calimán Paciencia Y serenidad Que este güey Va a caer De eso estoy seguro Ah, pensé que me iba a pegar Con este movimiento Ahorita fue con el que me emocioné Uno Dos Y el tercero salió un poquito Retrasado Pero Ahí está Y a lo mejor Y si hubiera podido Matarlo Pero bueno Así pasa No se desespera A veces Y cuando se desespera O se adelanta Es donde pierde Bueno Ok, ya se va a poner a rezar Vámonos al altar Para que no nos pegue Y listo Ahí está Haciendo sus Embrujadores Sus embrujos El adorador ¡Pum! Vamos, pues Ya tan rápido Oye, tranquilo Viejón Vamos a ver Si alcanzo a llegar De menos A pegarle Bueno Le pegué al mob Algo es algo Dos Ah, él mismo lo mató Perfecto Ah, creo que apareció Uno justo Atrás de mí Casi, casi Atrás de mí Dos Y tres Ah, no Alcanzo a pegar Bueno Él lo mató Y que me hizo un chingo de daño En el proceso Aquí apareció Uno cortito Perfecto ¿Y el otro? Ok A lo mejor Y si lo alcanzo a hacer Si no me detiene Con sus granaditas mamilas Ahí estamos Uno Dos Y tres Ah, no cambié Dos manos Qué güey Este nunca tengo la confianza De pegarle ahí Porque Se me hace que no alcanzo Creo que ayer me tomó la poción Cuando tuve chanza Ah, porque con aquel no llego De eso estoy súper seguro De eso estoy súper seguro Eh, no Pero Pero haz el targeting Güey Muerto Dos manos Dos manos Bien Ya le voy a bajar la mitad Con esto Dos Y Tres Casi la mitad Aquí apareció Uno Corre Corre, corre, corre Que va a empezar a atacarte Manchado el güey Vámonos riendo ¿Cómo que no? Dos Eh, no alcanzo a llegar Para pegarle Ni modo Ah, sí alcanzo a pegarle bien Ok, la próxima Cuando haga el El hachazo solo Ya sé que sí le puedo pegar Ya le bajé la mitad Ahora sí Vámonos a un altar Bueno Mientras que dice el chat No se puede jugar en party Creo que sí Pero no Nunca lo he intentado No me ha salido de la opción Y en cuanto a pociones Tengo nada más cuatro Ya usé una Ya usé una de las pociones Así que me quedan tres Están en la esquina inferior Izquierda Ay, hijo de la chingada Eh, tranquilo viejo A ver si lo puedo baitear A que lo haga otra vez No, ya no Ya no quiso hacerlo Uno Dos Y le pegamos Ande ese cabrón Aquí hay una Y el otro ¿En dónde está? Ok A lo mejor Y si llego A lo mejor Y si llego Sí Y tengo que esquivar Porque si no me pega Ah, estamos Ay, no le pegué Hasta para atrás Hasta para atrás No Porque era aprovechar el movimiento Ah Uh Ah, me alcanzó a pegar Seas un mamón Adorador Aquí salió uno Ok Y el otro está Atrás a mi izquierda Vámonos Uy, casito me pega Hijo No alcancé a llegar A tiempo Vientos Me ayudó el jefe A final de cuentas Trabemos poción ¿Por qué? Pues ¿Por qué no? Ah Seas un mamón Adorador No puede ser Si nunca me los pega Ahora me los está pegando Todos el cabrón Aquí está uno Perfecto Cerquita Y el otro va a estar acá Ah, estuvieron medio cerca Corre, corre Ah, sí me lo alcanzó a pegar No me le voy a adelantar Y quererle pegar ahí Porque Luego me pasa lo que me pasa No creo que voy a alcanzar No Vamos Este se ve un poquito más posible Que las veces anteriores Y el tercero Y aquí le pego Miren Vámonos cabrón Se va a poner a rezar Santa María Madre de Dios Ahí estamos Ah, que dice el chat En lo que tira el poder Tranquilo Concéntrate Ya falta poco Y sí, eh La veo un poco posible Esta vez La veo un poco más posible Aquí es tranquilidad Y paciencia Ahorita me va a dar la oportunidad De pegarle Y todo va a salir bien Hagámonos para atrás Aquí le voy a pegar Otro golpecito Uno Uno Dos Y tres Mientras no invoque minions Todo va Muy bien Y precisamente fue lo que Lo que hizo Mira, aquí está uno cortito Le pego Y el otro está acá Corre, corre Harkin Corre, Harkin Y esquiva Y cúrate Ok Hacia para atrás Hacia para atrás El jefe también Lo cual no es bueno Vámonos Cabrón Paciencia Y serenidad Eh, no le marcó El golpe Le van dos veces Que le pego Y no me marca el golpe Y otra vez No me lo marcó ¡Qué raro! Con eso ya lo hubiera matado Van como cuatro veces Que no me marca el golpe En fin No quiere morirse Ese adorador Se niega No Hazle el focus Hazle el focus Vientos Hazte para acá Hazte para acá chiquitín Dos Y el tercero Ahí estamos Atácame Otra vez me tiran las calacas Y ahora sí ¡Ah, no manches, cabrón! Vamos a hacer uno Aquí atrás de mí Y el otro Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ahí está ¿De dónde sacará tantas calacas El cabrón? Vamos a ver Si ahora sí me los Me reconoce El chingado golpe ¡No manches! ¿Por qué no le hace daño? Llevan tres golpes seguidos Que no le hacen daño Ahora sí te vas a morir, güey Ya Tan pelado Una hora con este cabrón Yo creo que aquí voy a dejar Esta parte del stream Porque por lo general Me gusta Dejarlos de una hora O lo más cercano A una hora posible Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sigue de aquí? Ir a guardar Subir de nivel Y cosas así ¡Ay, hasta me tensioné! Chingada dorador No que no te querías morir Dedo de garra El cabrón ha sido destruido El más daño Es en el cabrón De este cabrón El cabrón ¿Es el trabajo de un cabrón O el cabrón Se ha caído de su cabrón No nadie me crece Pero esta cabrón Debe ser colocada Cuando los judíos Abruñaron el diablo Los rogueros Descubraron Con un todo Templo Las personas dicen Que a veces Cuando visitas La hand De la montaña Pueden ver Un miraje De la montaña ¿Puedo ser Que de alguna manera Se han sacado En otra dimensión De alguna manera? Y pues muchas Muchas gracias Por habernos acompañado Nos veremos La próxima Y recuerden Suscribirse Visitarnos En langaria.net Visitarnos También en las redes sociales En twitter En facebook En twitch Con la de buena Langaria Así que Muchas gracias Nos vemos la próxima Bye